¡Suscríbete al canal! Es un manga que me ha roto todos los esquemas. Es un manga que, por decirlo de algún modo, me ha volado la cabeza. Y ese manga del que estoy hablando, el cual voy a reseñar ahora, justo a continuación, es Vox. Hay algo dentro de la caja. Es un manga a cargo de Daijiro Morohoshi. Igual muchos decís, ¿Quién es ese? Bueno, es una pregunta que aquí en Occidente es bastante normal. No es un autor muy conocido, pero en Japón es considerado un autor de culto total. En este vídeo voy a hablar primero, en esta introducción, del autor, quién es Daijiro Morohoshi. Luego os voy a explicar, ya ojeando el tomo y tal, para hacer el vídeo más visual de qué va, características gráficas del manga y tal. Y luego al final, pues bueno, al final del vídeo, aparte de despedirme, obviamente, pues haré una serie de conclusiones sobre los dos últimos tomos. Bueno, sobre el tomo 2 y 3, porque es una serie de tres tomos, perdón. Una serie compuesta por tres tomos. Sin entrar en spoilers. Es decir, al final del vídeo haré eso. Hablar de los tomos 2 y 3 sin entrar en spoilers. Porque es que este es un manga que, cuanto menos sepáis de él, mejor. Dicho esto, puede que alguno cierre el vídeo. Diga, bueno, pues dicho esto, hasta luego. Luego me veo la reseña. Bueno, estáis en vuestro derecho de hacerlo. Pero yo os digo que al menos os quedéis durante esta introducción en la que os voy a explicar, pues esto, de qué... quién es Daijiro Morohoshi. Y luego, pues bueno, os animo también a que os quedéis hasta que consideréis oportuno. Porque voy a comentar así de qué va y tal. Pero es un manga que yo, la verdad, empecé a leerlo sabiendo únicamente, pues siendo consciente de eso, de que de este autor se había dicho que era un autor muy único. Un autor único. Y es lo único que sabía antes de comenzar a leer esta obra. Y que tenía un toque así de survival horror. Nada más. Y la verdad es que después de haberlo leído, pues lo corroboro. Es un autor único. Es un manga que, ya digo, me ha roto todos los esquemas. No solo por lo que sucede en él, sino por cómo está hecho. Os voy a decir una cosa que os va a sorprender. Y es que Daijiro Morohoshi, como ya he dicho, en Occidente no es muy conocido. Pero en Japón es un autor de culto. Y muchos artistas, ya no solo mangakas, le tienen un pedestal. Mangas como Hunter x Hunter no existirían de no ser por la obra de Daijiro Morohoshi. Y es que, si habéis leído Hunter x Hunter y luego os leís este manga box, vais a ver cómo el dibujo de Yoshihiro Togashi está súper influenciado por el de este mangaka. Otros autores, como Junji Ito, también citan a Daijiro Morohoshi como una de sus principales influencias. Y esto que voy a decir ahora quizás os sorprenda más que lo que acabo de decir. Y es que el propio Hayao Miyazaki, creo que no necesita presentación, de estudio Gilly vamos, admiraba a este autor. De hecho, quiso que el manga de Nausicaa, Nausicaa del Valle del Viento, lo ilustrara a Daijiro Morohoshi. Cosa que finalmente nos sucedió. Y es más, esto puede que incluso os sorprenda más que lo anterior y lo que acabo de decir de Miyazaki. Hideaki Anno, el creador de Evangelion, cogió... Parte de la influencia de esto, de la obra de Daijiro Morohoshi, también la reflejó en Evangelion. Y hay una escena, hay una viñeta que sale en un manga de Daijiro Morohoshi, la cual voy a poner aquí en el vídeo. La voy a poner aquí. ¿Veis esta viñeta, no? Bien, pues ahora, fijaos, en esto. ¿Veis la influencia, no? De Daijiro Morohoshi en Evangelion. Y según uno de los fundadores de Gainax, Hideaki Anno, pues eso, quería plasmar en una de sus creaciones, en este caso en Evangelion, pues esa admiración y respeto que sentía hacia Daijiro Morohoshi. Y bueno, después de esta introducción de unos 5 minutos aproximadamente, pues vamos a ojear el primer tomo. Y mientras lo ojeo, pues os comento así de qué va y tal. Y ya digo, es un manga que os lo digo claramente. Si lo hubiera leído el año pasado, habría entrado de cabeza en el top 5 de mejores mangas que leí en el año pasado. Tal cual. Con eso ya digo mucho. Así que nada, vamos a ojear el primer tomo y os comento de qué va. Bueno, pues vamos a ojear Vox y ya veréis como ya a simple vista tiene un dibujo extraño. Se me olvidó decir en la introducción, pero bueno, lo digo ahora, que este no es un manga clásico. Yo pensaba que era un manga clásico, que ya tenía sus años, pero no. Es un manga del año 2015. De hecho, los personajes andan con smartphones y tal. Es un manga que ya digo, lo vais a ver ahora, tiene un dibujo increíble. Un dibujo increíble en el sentido de que el autor no hace alarde de esto, de dibujar de forma realista y detallada, sino que tiene un dominio de la perspectiva increíble. Y es un dibujo que encaja a la perfección con lo que nos quiere contar. Es algo parecido a lo que sucedía en Hunter x Hunter, obra que como ya he dicho, pues está claramente influenciada, sobre todo en lo que es la parte gráfica, por este manga de Dajiro Morohoshi. Bueno, tengo aquí los tres tomos. Y bueno, lo primero que voy a hacer, aparte de mostraros así la edición, es retirarlos, que si no. Vale, os voy a mostrar la edición de Satori, que es una edición que la verdad es que esta editorial, vamos, es increíble lo bien que edita, el mimo con el que edita y lo bien que selecciona sus obras. La editorial Satori, esto lo digo para la gente que no la conozca y tal, es una editorial especializada principalmente en literatura japonesa y también en libros sobre cultura japonesa, libros sobre sociedad, muy buenos e informativos, libros sobre cultura japonesa, ya no solo tradicional, sino también comida japonesa, arquitectura, de todo, vamos, es increíble. Y bueno, desde hace un poquito tiempo, desde hace muy pocos años, desde el 2019, si no me equivoco, desde finales de 2018, empecé a editar manga y la verdad es que los mangas que edita lo hace de maravilla. Vais a ver la edición, la edición así plateada, la de Vox, ¿veis? Un laberinto. Vemos aquí a un personaje, bueno, en una situación en la que vemos a un personaje, un puzzle, y es que este manga es como un auténtico rompecabezas, es increíble. Es increíble cómo juega con la mente del lector, vale, he cogido el tomo 2, era el tomo 1 el que quería coger, perdonad. Pero mirad, mirad qué maravilla, sale lo mismo, ¿veis? De imagen similar. Y aquí, mirad. ¿Habéis visto cómo mola esta ilustración? Bueno, ¿y de qué va Vox? ¿De qué va Vox? Bueno, Vox es un manga que le va a encantar a toda esta gente, que le gustan los mangas de un grupo de personajes, en una situación límite, dentro de un lugar extraño, que no saben muy bien dónde están. Y bueno, la historia pues comienza presentándonos a este personaje, que un día recibe esto. Un puzzle, un rompecabezas, vamos, y bueno, no sabe por qué ha recibido esta artesanía de Hakone, como él dice aquí. Y bueno, de camino a la escuela, se encuentra con esta chica, subida a un árbol. Una chica bastante, bastante esto, bastante abierta, en el sentido de que es bastante, ¿cómo se dice? Que no es nada tímida, muy abierta, muy esto, no es nada tímida, es todo lo contrario que él, vamos, que es así reservado. Y bueno, este chico pues en clase resuelve el rompecabezas y se produce una extraña explosión, un extraño ruido. Y resulta que en el aula del extremo, pues de la planta donde está su clase, pues se han roto las ventanas, se han explotado. Y bueno, se mira a través de la ventana y ve el árbol del parque donde vio a la chica esta tan maja que conoció. Y bueno, luego, desde la otra ventana ve este edificio. Y entonces, se dirige a ese edificio. No sabe muy bien por qué. Pero es que luego, lo más raro, antes de dirigirse a ese edificio, es que llega a casa y ve que esta parte de la vivienda ha desaparecido. Y no solo eso, sino que a su madre le falta este trozo de cabeza y la madre pues se queda en plan, ¿pero qué pasa si no me pasa nada? ¿Qué le pasa a mi cabeza? Vamos, que es algo que solo ve el chico. Como podéis ver, están pasando cosas extrañas desde que ha solucionado ese puzzle. Y es que este es un manga con mucha intriga. O sea, es un manga que engancha muchísimo. Yo era empezar a leer un tomo y no podía dejar de leerlo hasta que lo terminaba. Bueno, el chico, como ya he dicho, se dirige al edificio este, al centro comercial que vio desde la ventana de su aula. Y una vez allí se encuentra con otro chico que está resolviendo un rompecabezas. Un cubo de Rubik, en este caso. Y este chico, pues bueno, resuelve el cubo de Rubik, lo resuelve, se produce un temblor y se cae esto. Se cae un letrero y más allá del cartel derribado, pues ven una especie de edificio al que sienten, pues eso, como dice esta chica, ahí está lo siguiente, ¿no? Sienten como el impulso de ir allí. No saben por qué. Esto es como cuando uno se pone a caminar a dar un paseo y va a un sitio sin saber muy bien por qué. Pues algo así. Es una obra que trata mucho esto. El por qué a veces pasan cosas a nuestro alrededor. O no solo a nuestro alrededor, dentro de nosotros mismos. Como por ejemplo, cambios de humor, etc. O sensaciones extrañas que nos vienen de repente, sin saber por qué. Y este es un manga que trata muy bien eso y cuando le dais el tercer tomo vais a flipar. El caso es que van hacia ese edificio, que está en un parque, y ese edificio es un bloque, es un cubo, una especie de caja de hormigón. Y bueno, allí resulta que llegan otras personas, como podéis ver en esta viñeta que estoy señalando, que al igual que ellos, también, veis, aquí les tenemos, una pareja de ancianos, este señor, este otro señor y esta chica. De aspecto así gótic, gótic lolita. Y bueno, el caso es que todos han recibido una especie de rompecabezas. Esta chica, por ejemplo, la gótic lolita, se le instaló en el móvil una aplicación. Esto como el videojuego Persona 5, que se le instala y una aplicación extraña, que no sabe muy bien qué es. Este, por ejemplo, recibió un crucigrama. Y bueno, una vez resuelven uno de estos puzles, el laberinto este, pues se abre el interior de este edificio. Aparece una puerta y dice, pero ¿cómo es posible? Dice, es imposible. Antes hemos dado la vuelta entera y eso no estaba, esta puerta no estaba. Ha aparecido en el momento en el que han resuelto el rompecabezas, el laberinto ese, que es uno de los rompecabezas que han recibido, vamos. Entran dentro y se encuentran a esta niña extraña. Una niña sonriente, que parece muy inocente, pero ya veréis ya. Porque en el momento en el que acceden a entrar, esta chica les dice que van a entrar a un museo de cajas. Algo extrañísimo. Y esta chica les dice que, bueno, que dentro de ese museo pueden resolver un puzle. Entran, es que entran como movidos por la curiosidad. Esta chica, por ejemplo, entra temblando, pero es como que la curiosidad mueve al ser humano, ¿sabéis? Y entran dentro todos, entran dentro todos. Y ya podéis ver, con esta viñeta, dónde se han metido. Se han metido esos personajes y la chica esa que se encontró el chico en el parque. Y bueno, ahí empieza una trama que es, vamos, impresionante. O sea, a partir de aquí ya no voy a ahondar mucho más. Voy a decir un poco más y voy a mostrar un poco más, mejor dicho. Y ya sed vosotros mismos los que os sumerjáis dentro de la trama porque es impresionante. De primera se encuentra en una exposición, un museo de la caja. Pero es que tal y como está hecho el cómic, como está narrado, fijaos cómo dibuja los interiores. Con estas rayitas, todo esto de rayitas. Es un estilo muy parecido al que usaba Hayao Miyazaki en el manga de Nausicaa. Cómo dibujaba las paredes llenas de... Cómo dibujaba lo que es la oscuridad, con muchas rayitas. Los personajes, como podéis ver, los dibuja con un estilo abocetado, que parece que están abocetados con bolígrafo. Pero encajando a la perfección con cómo nos quiere hacer sentir el autor. Y es que hay una cosa, que es que a medida... Cuando uno de estos personajes resuelve su propio puzzle, pierde algo. Este chico, por ejemplo, el protagonista, el rubio, pues como podéis ver, la madre ha perdido parte de la cabeza, solo lo ve él. Y este chico, que no se siente como un chico, por cierto, es muy interesante cómo aborda este manga este tema, la cuestión de género. Es un tema de perspectiva. Esto lo digo para los que hayáis terminado la obra. Habéis pillado muy bien lo que acabo de decir. Este, por ejemplo, pues ha perdido cierta parte, ya estáis viendo, que le parece algo prescindible. Y, bueno, a medida que avanzan, pues se van dando cuenta de que están internándose en el interior de un profundo laberinto. Un laberinto donde hay cosas extrañas. Por ejemplo, este personaje se pone a correr, tira unas cajas, y dentro de las cajas hay algo. Y luego, ven que hay puertas que se abren, caminos que se cierran... Que están en un laberinto, vamos, que están en un laberinto. Y es algo increíble lo de este manga. Fijaos este estilo de dibujo que tiene. Es un estilo de dibujo onírico, y es que es un manga que a medida que avanza la trama, más tenemos la sensación de estar sumergiéndonos en una especie de sueño o pesadilla. Porque es que en el tomo 2 aparecen unas cosas que no os voy a mostrar. Es que no quiero mostrarlo porque hasta me sentiría mal, porque quiero que lo veáis por vosotros mismos. Que son, vamos, grotescas. Son grotescas. Esta chica, por ejemplo, resuelve el puzzle de la aplicación instalada en su smartphone, y de repente ve que le falta un trozo de cabeza. Un personaje muy interesante esta chica. Al principio nos parece una chica así sombría, que no tiene mucho que decir y tal. Todo lo contrario que esta. Que esta, por ejemplo, no recibió ningún puzzle, se ha metido con ellos. No sabemos muy bien por qué. Este es un personaje que además aparece en otras obras de Daigiro Morohoshi, pero no está claro si es el mismo personaje. Pero en la forma de comportarse y tal es bastante parecido. Además se llama igual. Esto es algo que aparece escrito en el epílogo, en este artículo acerca de Kyoko, en el que se nos habla de esta chica tan abierta, o mejor dicho, tan extrovertida. Esa era la palabra que quería usar. Extrovertida. Que abierta, pues no sé, yo creo que es una palabra inapropiada para querer decir lo que quería decir. Vamos, extrovertida. Esa era la palabra. Fijaos cómo dibujan los monstruos. O sea, es un estilo de dibujo como el de Yoshihiro Togashi de Hunter x Hunter, ya lo veis. Que dibuja así de forma bocetada, pero luego de repente te dibuja unos personajes súper detallados, unos primeros planos increíbles. Y este manga también aborda un poco el tema este, la leyenda urbana. Bueno, la leyenda urbana. Porque esta es una de las características de las obras de Daigiro Morohoshi, que abordan temas relacionados con el folclore. Se nota la influencia de Lovecraft en este autor, al igual que Junjito, pues es un autor influenciado por Lovecraft. Y aquí hablando un poco de esta leyenda en torno a las misteriosas casas que aparecen en cuentos populares. Tienen un nombre, no me acuerdo cómo se decía, a ver si lo dice este personaje. Mayoiga, las Mayoiga, que son unas casas que, por ejemplo, un hombre se adentra aquí, un hombre del Japón antiguo, se adentra en el bosque y ve esta casa. Una casa de la que luego sale y no hay nada. Y lo mismo pasa con este cubo, que por lo visto, según textos que tiene este hombre, que es un hombre que le gusta investigar sobre leyendas, el folclore, etcétera, misterios, en torno a, pues esto, en torno al Japón misterioso, pues tiene apuntes, ha leído apuntes, textos, en los que se habla de esto, de este misterioso fenómeno. Que por lo visto es algo que se lleva repitiendo a lo largo de los siglos y ahora pues les ha tocado a ellos, el acabar ahí, dentro de esa misteriosa caja. ¿Y qué hay dentro de la caja? ¿Qué hay dentro de la caja? Pues eso lo tendréis que descubrir vosotros. Yo ya digo, este es un manga que no quiero decir más, más allá de cómo me he sentido leyendo el tomo 2 y 3. No voy a decir ningún spoiler, estad tranquilos, pero vamos, hasta aquí puedo leer. Pues eso, ahora os voy a comentar un poco qué me parecieron los tomos 2 y 3 y la obra en general y me despido, ¿vale? Bueno gente, pues espero que os haya gustado esta parte central del vídeo, que bueno, como vengo haciendo en mis últimas reseñas, pues ya veis que ocupa lo que es la parte central del vídeo, esta parte visual en la que, pues, ojeo el tomo y tal, porque el manga, como ya digo, es un formato visual y la mejor forma de hablar de algo visual es apoyándome, pues eso, en la parte visual, en lo que he visto y tal, porque por ejemplo, para hablar del estilo de dibujo de este autor, ya lo habéis visto, que es imprescindible mostrarlo. Esta obra, la verdad, es que en cierto modo, mientras la leía, me recordaba a Mob Psycho 100, un manga que ya comenté aquí en el canal, seguro que lo conocéis, es un manga que en los últimos años ha sido bastante famoso, en parte gracias a, en gran parte, gracias a su adaptación anime, que es muy buena, la verdad, pero este es un manga, el de Vox, que es inadaptable, o sea... El caso es que me ha recordado mucho a Mob Psycho 100, en el sentido de que este autor, digamos, que usa un dibujo que encaja a la perfección con lo que nos quiere transmitir y con el tono de la obra, pues lo mismo que Mob Psycho 100. En ese sentido, son dos obras que a primera vista pueden echar atrás, pero es que a medida que uno las lee, no puede dejar de leer, y en el caso de Vox es algo increíble, lo adictiva que es. La verdad es que este es un manga que no solo habría metido en el top 10, en el top 5 que hice, de los mejores mangas que leí el año pasado, sino que también, de actualizarlo, lo metería en el top 10 de mangas adictivos, porque es que ya digo, no podía dejar de leer cada tomo. Los tomos 2 y 3, bueno, yo es que me volaron la cabeza, y es que aparte trata temas muy interesantes y de los que se suele debatir y discutir también hoy en día, como por ejemplo la perspectiva de género, y es que este es un manga de perspectiva. Ya veréis lo que quiero decir, es que es algo que me cuesta describirlo, porque es que la forma en que este autor usa el formato cómic para transmitir un mensaje es lo que me hace decir que este es un manga difícil de adaptar a formato anime, a formato audiovisual, vamos. Tanto a anime como a imagen real me parece un manga difícil de adaptar. Es que es algo increíble. Y el tomo 3 es un tomo en el que hay ilusiones ópticas. Y yo lo estaba leyendo y me estaba quedando fascinado. Me quedaba mirando algunas viñetas en plan ¿Es mi cerebro el que me está engañando? ¿O cómo? ¿Qué está pasando aquí? Increíble. Y es un tomo que después de los horrores que uno... de las cosas grotescas que uno ve en el segundo tomo, uno se siente como en el fondo de una pesadilla. Como que ha ido bajando a través de un iceberg y ha llegado a la parte más inferior de ese iceberg. Y es que este manga es eso, es como un iceberg. Lo que os he mostrado es solo la punta del iceberg, lo que se ve sobre la superficie. A medida que avanza la trama, bueno, uno queda sorprendido con lo que hay ahí. Es increíble. O sea, es increíble. O sea, es algo que me voló a la cabeza. Una colección, ya digo, compuesta por tres tomos recopilatorios y que os recomiendo fervientemente, vamos, junto con Inspector Kurokochi y Gon, de los mejores mangas que leí el año pasado. Así os lo digo, vamos. Con esto ya dejo claro que lo hubiera puesto en el tercer puesto del top 5 de mejores mangas que leí en 2020. Una edición que vale mucho la pena. La editorial Satori es de las mejores que hay. Y que como podéis ver, pues eso, os recomiendo fervientemente porque, ya digo, es un manga que vale la pena y que cuanto menos sepáis de él, o sepáis lo justo, mejor. Porque yo, por ejemplo, solo sabía de este manga dos cosas. Uno, que sobre el autor que había leído, pues eso, de que obras suyas como Yokai Hunter, una obra de culto publicada en la Sonen Jam, va hace la torta de años, a finales de los 70, si no me equivoco, por ahí, finales de los 70, principios de los 80, influenció a muchos autores. Un autor así... Es que es un autor, ya digo, es lo que había leído de él, que era un autor bizarro, en el sentido anglosajón de la palabra. Muy bizarro. Y es que es verdad. Y lo corroboró, vamos, lo corroboró totalmente después de haber leído Vox. Y también eso... Sabía eso y... El título. Vox, hay algo dentro de la caja. Hay algo dentro de la caja. Y es como... Qué título más extraño, ¿no? Es un título que... Que pica la curiosidad en el lector, ¿no? Y es que esta es una obra que te está picando la curiosidad completamente. Y hay un personaje al que le dicen Ten cuidado que la curiosidad mató al gato. Y ella dice Bueno, pues yo estoy dispuesta a dar mi vida por esto, por la curiosidad que me atenaza. La verdad es que es un manga único. Y es que ya para ir cerrando el vídeo y tal, para... Antes de despedirme, Este manga es un claro ejemplo de uno de los objetivos de este canal. Y es que yo a través de este canal quiero dejar claro que el manga no es un estilo. A menudo se habla de estilo anime, estilo manga. Pero el manga no es un estilo. Hay multitud de estilos dentro de lo que es el manga. No es lo mismo el dibujo de Vox, que el dibujo de Junji Ito, o el dibujo de Naoki Urasaba, o el dibujo de mangas más mainstream, como por ejemplo Konosuba. Es el primero que me ha venido a la mente. El manga no es un estilo. Por eso siempre que veáis a alguien decir Estilo anime, estilo manga, sabed que está usando mal ese término. Aunque habría que puntualizar. La verdad es que algún día era un vídeo hablando de esto, de lo que es... De lo que... Un vídeo acerca de... Reflexionando sobre ese término, sobre esa expresión que tanta gente usa. Estilo manga, estilo anime, que es una expresión incorrecta, pero bueno. Eso ya lo dejo para otro vídeo, ¿vale? Así que nada gente, bueno. Espero haberos animado a que le deis una oportunidad a este manga, porque desde luego que vale muchísimo la pena. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos del canal, ¿vale? Un saludo y que os vaya muy bien. Cuidaos mucho. ¡Gracias!